Hola, ¿qué tal, amigas amigos? Por supuesto que tengo la información. Oiga, está fuerte el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La intromisión descarada durante sus periodos de gobierno por parte de agencias de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos, en una flagrante violación a la soberanía nacional, ya se hizo una petición para que informen de sus operativos en México. Los archivos fueron cerrados, son secretos en Estados Unidos. Y el mensaje, bueno, entiendo que los medios de comunicación chayoteros convencionales no van a hablar de este tema, no tienen por qué hablar. A ellos les pagan por hablar mal del presidente. Y a nosotros nos interesa sacar a relucir la verdad. El mensaje es muy fuerte. Claro que es fuerte porque el presidente lo dice en su conferencia matutina. De todo esto sabía Calderón. De todo esto sabía Peña Nieto. Los comandantes supremos, es decir, los expresidentes, por supuesto que sabían. Por supuesto que estaban enterados. Hubo flagrantes violaciones a la soberanía nacional porque no había frontera. No se respetaba la parte mexicana. Ahora, ¿quién puede actuar en contra de estos personajes? Claro que viene en 2021 la consulta popular. Pero, ¿se atreverá el fiscal general de la República a iniciar procedimientos penales? O de comparecencia, al menos, de los expresidentes, ex comandantes supremos de este país, de este nuestro país. Más aún, la petición a los Estados Unidos para que informen a México de todo lo que trabajaron por su lado, por su cuenta y que, por supuesto, informaron tanto a Peña Nieto como a Felipe Calderón. Se acaban los privilegios, si es que los han tenido alguna vez. Solo que la justicia es así y el trabajo diplomático, en este caso, del titular del Poder Ejecutivo, es claro. Si no se acaba tanta corrupción, no vamos a avanzar. Ese es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy, en la conferencia de prensa matutina, dio este mensaje. Lleva destinatarios, ¿eh? Ahora, con una... porque el presidente sabe que la Fiscalía General de la República no ha movido nada en el caso Lozoya. Pero también está el caso García Luna y el caso Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Dice, allá es donde los agraroninos están juzgando. Vamos a esperar a que avance el proceso, porque son procesos. Pero de entrada, suelta. Claro que sabían el operativo Rápido y Furioso y otros operativos que hicieron fuerzas estadounidenses aquí en México. Siempre supieron. Es más, a lo mejor ni les consultaban. A tal grado llegó la descomposición y la decadencia, porque sabían las mismas autoridades y hasta quizás coludidas de los Estados Unidos con grupos delincuenciales, ya sea de cuello blanco o sean de los otros. Pero sí sabían. Es increíble que no, bueno, que no se dé a conocer esto. Usted tiene que saberlo. Hay que decir lo que es importante. El mensaje es durísimo. Aquí tengo la información, los argumentos y los dios del presidente. Entonces, nada más el escándalo. No, esto es un verdadero escándalo. Creo que es un mensaje directo a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto de que no hay, no hay manera de que se safen de lo que viene. ¿Cuándo? No sé el tiempo, pero más pronto que tarde se tiene que actuar y tendrá que actuar la fiscalía y tendrán que actuar las autoridades, jueces y ministros que están corrompidos o que son señalados de corrupción, tendrán que actuar. Basta de tantos amparos, de tantas simulaciones. Así lo dijo el presidente. Oiga, no hablas de este tema, le encargo, por favor, suscríbase en ACM Canal 54, denle like al video, difúndalo. Necesitamos informar, esto es un mensaje. Con toda claridad, como es el presidente, no se anda con medias tintas. Y entre estas declaraciones, por supuesto que hay cosas muy interesantes, vea usted, a ver, ¿cómo que vea y luego no se ve? Ahí está. Vea usted al presidente, esto dijo, ¿cómo es posible que nadie dé a conocer esto? El mensaje de que no se podía enfrentar una decadencia si no se iniciaba una transformación. Imagínense lo que hubiese sucedido si no se hubiese dado el cambio, pues se hubiese mantenido perpetuado el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Por qué también esta descomposición? Porque las cabezas, los comandantes supremos, no actuaron con rectitud y con autoridad moral. Si alguien se roba la presidencia y no tiene escrúpulos, pues puede hacer cualquier otra cosa. Si alguien compra la presidencia, pues qué se puede esperar de que se siga actuando de esa manera. Estaba totalmente infiltrado el gobierno de agencias extranjeras, que eran las que convivían y en algunos casos hasta decidían en materia de seguridad y del combate al narcotráfico. Imagínense lo que representaba representó permitir desde el gobierno mexicano que se introdujeran armas a México para supuestamente detectar a las bandas delictivas, armas con sensores para poder saber quiénes iban a usar esas armas y así aprenderlos. Parece increíble. Primero, el nivel de ingenuidad. sea, ¿Cómo? ¿Cómo consensores se iban a saber, identificar los lugares donde estaban las armas, ¿En manos de quién? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y lo segundo, lo peor, el que se viole flagrantemente nuestra soberanía y que se permita desde el gobierno. ¿El resultado? Bueno, pues las armas se usaron en las bandas, seguramente hasta los mismos funcionarios que manejaban las instituciones, les avisaron o les informaron de que tenían sensores y se utilizaron las armas para quitarle la vida a personas. Entonces, dicen, no sabíamos. Claro que sabían. Y el gobierno de Estados Unidos nos debe sobre este asunto una explicación y se les solicitó la información porque ellos cerraron el caso. Lo volvieron un asunto secreto y causó la muerte de muchas personas. Pero todo esto porque no había frontera. Todo este operativo en contra del general Sinfuegos, como el operativo en contra de García Luna, fue manejado por la DEA. Sobre todo en México, una cosa es que los detengan en Estados Unidos, pero la investigación, lo básico, se llevó a cabo desde el país. Entonces, a tu pregunta, vamos a esperarnos y vamos a ir actuando. Bueno, esto es parte de lo que sí dijo el presidente de la República. Claro que sabía tanto Calderón en el asunto de Rápido y Furioso como Enrique Peña Nieto. El asunto es que no había frontera y la intromisión de agencias extranjeras de seguridad como la DEA o como el mismo FBI, pues es algo muy antiguo. Siempre se les permitió todo. Ahora, la petición que hizo el gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador es para conocer las investigaciones. ¿Cómo que los detienen en Estados Unidos y aquí no se hace nada? Pues es que no hay datos, no hay mayor información. ¿Cómo que actuaban y entraban como Pedro por su casa? Por supuesto que Calderón sabía. Los comandantes supremos. ¿Quiénes son los comandantes supremos? Pues los expresidentes. Si uno se robó la presidencia, pues no tiene escrúpulos. Si otro compró la presidencia, por supuesto que no tiene escrúpulos. Nunca les interesó este país. Así está planteado por el propio presidente de la República, que no falta la verdad. Él sabe de lo que habla. Tiene muchos más datos que nosotros. Entonces queda claro el mensaje que manda. No, ustedes supieron. Y de ahí puede venir una investigación, pero rápida. ¿Por qué? Porque si en este caso Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos sabían perfectamente lo que ocurría, también lo sabían sus jefes. En el caso de Genaro García Luna, pues fue Felipe Calderón. Y en el caso de Salvador Cienfuegos, pues fue Enrique Peña Nieto. ¿Será que pronto les cae la voladora? ¿Será que es el anuncio de lo que se viene? Pero el mensaje está dado. No salgan con que no sabían. Es demasiada ingenuidad para ser creíble. Más en personas sin escrúpulos, sin moral, y sin la menor intención de que en este país exista la justicia. También el mensaje va directo al Fiscal General de la República, al doctor Alejandro Gertz Manero, que se ha hecho como que la Virgen le habla, no ha hecho nada, él no sabe nada, el caso de los hoy está detenido, está parado, no sabemos nada, y no aparece. ¿Será que también ya se fue? Oiga, fiscal, pues ¿dónde anda? ¿De vacaciones o qué? Pero el mensaje este no lo he visto en ningún medio, y vamos que busqué por todos lados a ver. No, nadie lo va a mencionar. Es el señor Felipe Calderón, el señor Enrique Peña Nieto, digo, para los medios convencionales, para los medios chayoteros, para ellos, para nosotros es lo que tiene que darse a conocer, porque esta es la verdad. Esto no tiene ni dónde buscarle. Sabían de todos los operativos, sabían de todos los movimientos, y se callaron. A eso se le llama complicidad mínimo, omisión. Ambos delitos considerados en la constitución política de nuestro país. ¿Verdad que está duro el mensaje? Y nadie se dio cuenta. Bueno, tenemos que estar atentos a estos mensajes del presidente de la República, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, están informadas, informados, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.